La Liga Por WinSportsMans Ya juego con Millonarios Para mí lo gana 2-0 Ya juego con Santa Fe Y para mí le gana a Millonarios 3-0 Y bueno, el versus pasado no pasó nada Tranquilos, no sumó él, no sumé yo Pero en este partido con Millonarios Voy a despegar este semestre en la Liga Así que pilas y confían en los pronósticos de Juancho 9-9 Millonarios ha tenido un inicio de campeonato coherente A lo que mostró el semestre anterior Es un equipo que juega muy bien al fútbol Y que tiene una idea clara Cualquiera que entra al terreno de juego Ya sabe cuál es su papel dentro del equipo Pero esto es un clásico Y los clásicos son aparte Pero estoy seguro que Millonarios seguirá en muy buena racha 3-0 va a quedar el clásico capitalino a favor del Cardenal Y 3-0 va a quedar el versus a favor mío después de esta jornada El inicio de Independiente Santa Fe en esta liga es poco prometedor No ha arrancado de la mejor manera Pero si hay algo que siempre ha tenido este equipo Es trabajo y mucha disciplina Y qué mejor que quitarse todas esas malas vibras Ganando el clásico capitalino con mucha autoridad La salida del Chicho Arango fue un golpe muy duro para Millonarios Pero ahí siempre estuvo un jugador que con trabajo y con paciencia Se ganó un puesto en el equipo de Alberto Gamero Es cierto que tiene condiciones y características diferentes Pero ha mostrado contundencia y ha mostrado confianza En que puede llevar la 10 del conjunto embajador Para este partido Mojica mínimo Dos asistencias o un gol Mi jugador de Santa Fe elegido para salir figura ante Millonarios Es Kelvin Osorio Que si bien no ha arrancado de la mejor manera La liga tiene condiciones de sobra Y deberá demostrarlas ante Millonarios Para ayudar a su equipo independiente de Santa Fe A conseguir su primera victoria de la temporada Alberto Gamero Me atrevo a decir que hoy por hoy Es el mejor técnico que tiene el fútbol colombiano Lo que ha hecho con Millonarios Es digno de aplaudir Ha sacado y ha potenciado jugadores Que hoy son protagonistas Tiene trabajo y una idea clara Que ante Santa Fe será fundamental Para sacar los tres puntos Parece que muchos ya han olvidado Lo que Harold Rivera ha logrado en este independiente de Santa Fe Él es el indicado para detectar Qué está fallando en el plantel Y cómo solucionar Y si bien hay limitantes en la plantilla Harold Rivera no va a dudar Va a poner lo mejor para este clásico capitalino Y va a hacerle frente a su eterno rival en el cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!